Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te voy a enseñar como hacer una portada o una miniatura por lo que viene siendo tus videos de youtube Vamos a pasar a hacer una portada similar a este, inclusive vamos a llegar hasta este tipo de portadas que es en la que tengo comúnmente, estoy utilizando el tema de mi canal Así que comencemos Bueno ya una vez comenzando el video primero tenemos que hacer una carpeta, este lo puedes hacer donde tu quieras, en mi caso lo voy a utilizar aquí en el escritorio Le voy a poner portada, video Para que esto, para que si tengamos un orden y principalmente lo que vamos a utilizar va a ser una computadora con windows, no importa si es windows 7 Lo importante es que corra perfectamente el CorelDRAW o el CorelDRAW como tu le quieras decir Bueno vamos aquí, aquí vamos a poner todos los tipos de, todo lo que necesitemos Como les digo aquí ya tengo el CorelDRAW y vamos a utilizar lo que viene siendo internet El CorelDRAW que estoy utilizando es la versión X5, no importa si estás utilizando la versión más reciente Siempre tiene las mismas funciones y de hecho no necesitamos mucho más para hacer este tipo de portadas Vámonos a nuestro navegador, vamos a buscar lo que viene siendo un logo de YouTube O no más pongamos YouTube Y vámonos a la sección de noticias Bueno aquí de imágenes Y ahora lo que vamos a hacer es buscar una imagen que no tenga este fondo blanco Para que, porque a mi me gusta principalmente ese estilo Que no tenga ningún fondo de color Solamente aparece la parte del logotipo Ahora lo que voy a hacer es irme a herramientas Vamos a ver a color y transparentes Esto es muy fácil de hacerlo Yo quiero un logotipo un poquito más profesional Un poquito más así, más limpio Por lo que voy a utilizar nada más el puro logotipo No voy a utilizar el logotipo con el nombre de la marca Pero si tú quieres hacer algo más infantil, más juvenil o más propio Pues puedes incluso hacer tus diseños Y bueno, ahí mismo Dependiendo de cómo utilices ciertas herramientas Pero bueno, yo voy a utilizar como les digo Este logotipo De preferencia que sea mayor a 4000 Esto por qué? Porque vamos a hacer una modificación Al momento de manipular la imagen Y bueno, que tenga aquí el fondo En el fondo así estos cuadritos Eso nos quiere decir que si se puede utilizar el fondo O el que no tiene fondo Vamos a Vivoimagen Que si ustedes quieren un video de cómo poner el botón de Vivoimagen También se los haré Bueno, aquí ya está cargando la imagen Vamos a guardarlo Guardar como? Con clic derecho guardar como? Y me voy a por cada video Vamos a guardarlo Y listo Ahora, busquemos algo Con la herramienta que voy a utilizar por el draw O de preferencia voy a utilizar este Bueno, pues vamos a ver Qué nos aparece A ver Utilicemos una Una este De preferencia les digo Me gusta utilizar mucho más los logotipos Pero este Veamos cuál podemos utilizar Yo les recomiendo que usen logotipos Ya que así es un poquito más fácil De que la imagen sea más manipulable Y vamos a utilizar Vamos a utilizar este por lo mientras Este icono Vemos qué resolución tiene Bueno, es buena Vamos a ver imagen Ahí está Ahí se logra ver Vamos a descargarlo Y ahora vamos a buscar Este Un fondo Tú puedes utilizar un wallpaper De algún color que tú quieras Puede ser este Black Así como lo puse yo Y te aparece en estos estilos Estos estilos están muy bien Ya que no necesitan un difuminado Como el que voy a utilizar Pero sin embargo Yo quiero utilizar algo mucho más Este Un poquito más familiar Más amigable Déjame borrar la configuración de aquí Para poder buscar Así que yo lo puedo utilizar Es un wallpaper de escritorio O de computadora A ver qué parece Y bueno aquí como vemos Hay varios tipos de diseños Este ya viene difuminado Por defecto Pero viene en mala calidad Y si no logramos encontrar El que nosotros queramos A nuestro gusto Más que nada En tamaño Vamos a utilizar la misma herramienta En este caso Vamos a utilizar tamaño Y vamos a poner mayor que 1600 a 1200 Y bueno aquí ya podemos ver Todas las opciones Y en mi caso Vamos a seguir buscando Una que sea mucho más amigable Una que tenga que ver Con algo de De informática ¿Verdad? De preferencia que no sea Un wallpaper bastante Con bastantes elementos Ya que esto hace que pierda El Ya que se pierde Entre tantas imágenes El mensaje Vamos a utilizar este Que es de 1920 Que es perfecto Vamos a ver Que esperando que cargue Listo Así cargó perfectamente Vamos a guardarlo Y bueno aquí No importa el tipo de imagen Lo que importa es Que si esté De calidad HD De la que yo les menciono ¿Por qué? Porque vean aquí Este es este 1280 x 720 Va a ser el tamaño De la imagen De nuestra portada de video Esto para qué? Para que así puedas Este tener Este Al momento de manipular Tus imágenes No ocurra Un pixeleado A pesar de que la imagen Es muy pequeña Es una miniatura Aún así Hay que evitar Ese tipo de De fallas Hay que hacer este Un Un buen Una buena portada Vámonos a Nuevo documento vacío Y estando aquí Aquí no importa La configuración En pixeles Bueno eso sí Que sean pixeles Pero aquí no importa El tamaño Ya que Este No No será muy No es Lo que importa es la imagen Vamos a aceptar Por qué les digo Que no importa Ese rectángulo De ahí Porque Porque prácticamente El programa Lo único que va a hacer Es este Mandarnos la imagen Esta Este cuadrado Que acabo de poner Y bueno pues Comencemos con el cuadrado Pero eso sí A este sí hay que Respetar los tamaños Que viene siendo 1280 1280 Por 720 720 720 720 Listo Ahora ya tenemos este cuadrado Vamos a presionar la letra P Vamos a arrastrar los elementos Solamente hay que abrir la carpeta En la que tenemos Aquí solamente seleccionemos los todos Y arrastremos los elementos Y como vemos ya están aquí los elementos Vamos a hacer un poquito menos de zoom Vamos a hacerlos un poquito más pequeños Para que vean que Este Estamos manipulando perfectamente Estas imágenes Y como les digo Tiene que estar siempre Este Ya sea un poco más grande O De casi del mismo tamaño Que estos Para que Para que así no se pixelea Bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a A seleccionar lo que viene siendo Cualquier imagen Vámonos a lo que viene siendo Efecto Y si no me equivoco Vamos a Power clip Vamos a ponerle Sitor dentro del contenedor Y esta flechita Este Nos mencionará A donde va a estar Nuestra imagen Les recomiendo que Lo haga Que Presionamos aquí Dentro del área de esta figura Y listo Desaparecerá Aparentemente Pero no se preocupen Vamos a hacer lo mismo Con estos Este Con esto Con las demás imágenes Esto para que Para que Si la imagen Por ejemplo Queda en Este estilo Con el efecto Power clip Solamente Nos tomará Todo lo que se encuentra Dentro del perimetro De la imagen Esto es Especialmente Para evitar Que la imagen Salga Si este Salga sin fondo Salga sin Algo que no nos gusta Bueno Vamos a hacer Lo mismo Vamos a hacer efecto Power clip Sitor dentro Y listo Y listo Ya como vemos Este se logra apreciar Lo hacemos Otra vez Este se logra apreciar Pero solamente Vamos a ver Lo que viene siendo Este Editarlo Vamos a seleccionar El cuadrado Editar contenido Bueno aquí ya está Les digo El contenido No desapareció Presionamos Z Para seleccionar Todos los elementos No dije Me equivoqué Ahí está Ahora Este Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a Poner este de fondo Por lo tanto Vamos a ponerlo En esta parte de aquí Y vamos a hacerlo Casi del mismo tamaño Que Que lo que viene siendo El La figura Para que así Este Al momento de hacer El borrado No se pierda Vamos a trabajar Con este fondo Primero Vamos a hacerlo Lo más posible Sigamos presionando P para que Todo se centre Vamos a hacerlo Lo más posible Para que así Se ha entrado Para que salga Toda la imagen Ahora Vamos a lo que viene siendo A seleccionar Esta imagen Seleccionada Nos vamos a lo que viene Mapa de bits Y nos vamos a Un desenfoque Desenfoque gaussiano Y aquí Bueno En lo que viene siendo Corredor X Impose yo Algún problema En la previsualización Ya que Alguna vez Se pierde Bastante No nos da En tiempo real La previsualización Y logra A veces hasta fallar Pero bueno Aún así Es muy Nos sirve bastante Y vamos a hacer Un difuminado Que se vea borroso En el fondo Para que resalte Un poco más Los elementos Estos dos elementos Así que Vamos a seleccionar El candado Para ver Cómo va quedando La difuminación La de Bueno Esa Aquí en píxeles Ponemos nuestro cursor Subimos con el botón De la flecha Hacia arriba Y vamos viendo Cómo nos va mostrando El difuminado En tiempo real Y ustedes así Lo quieren ver De preferencia Les digo Que no difuminen Mucho la imagen Ya que al momento De querer ver La miniatura A veces Forza mucho la vista Pero bueno Ya depende De cada quien Vamos a ponerle Aceptar Yo tengo un difuminado De 5 píxeles Vamos a ponerle Aceptar Como vemos El difuminado Nos funcionó Para lo que vendría Siendo Los bordes Como ven Aquí los bordes Se distorsionan Bastante Por eso es que Les decía Que utilicemos Una imagen Bastante grande Para que esos bordes No se logren Apreciar En lo que viene Siendo El El producto final Seleccionemos P Y bueno Así quedarían Siempre los bordes Tienen que sobresalir Un poco Hacia la Después del cuadrado Este Y ahora veamos Como va quedando El resultado Vamos a finalizar edición Como ven Ahí está el resultado Se me olvidaba Quitarle El Este Este El Bueno Al cuadrado El ¿Cómo se llama? El contorno Así que vamos a esta parte Doble clic en contorno Color Este Aquí 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 Era anchura Le ponemos ninguna Aceptar Ahí está Como ven Ahí va quedando la imagen Vamos a volver a editarlo Seleccionando La figura Vamos a poner Editar contenido Y pongamos Este Ahora manipulemos Estas partes Y vamos a ponernos A un tamaño Aceptable Que no sería Ni muy grande Ni muy pequeño Siempre y cuando Este Frente A Esta imagen En el caso Vamos a hacer Lo siguiente En el caso De que la imagen Este Aparezca detrás Así En la parte de atrás Lo único que vamos a hacer Es seleccionar La figura La imagen Siempre y cuando No nos tape Esta de aquí La seleccionamos Ponemos Orden Y le ponemos Hacia delante De la capa Esto lo traerá Hasta el frente Así como les digo Ahora En el caso contrario De que Puedo hacer Otra forma Es este Delante de O detrás de Aquí vamos a ponerlo Delante de Nos menciona una flechita Y que presionemos Sobre la figura O la imagen Y listo Así será la forma De hacerlo Ahora veamos Este Pongámosle Una dimensión No sé Algo agradable Como hacer eso Seleccionamos la imagen Y una vez seleccionada Volvemos a presionar Y ya nos saldrán Estas partes Esto nos hará Para poder modificar La imagen Un poquito más Nuestra manera Un poquito más Manipulable Vaya la redundancia Hagamos esto Seleccionamos En la parte de la esquina Para poderla girar Un poco Ahí está Y listo También es con las flechas De arriba Si abajo Puedes hacer Puedes moverlas Pero pues así Un poquito más Con el mouse Es un poquito más preciso Como ven Ya está la imagen Difuminada Ya está Esto Lo que vienen siendo Las pequeñas imágenes Haciendo referencia A nuestro Logotipo Bueno A nuestro A nuestro trabajo Y ahora vamos a meter Un poquito de texto Esto para Poner el mensaje Letras delante Y una vez seleccionado Arrastremos Aquí también No importa También el tamaño Así En la parte de acá arriba Ya que lo vamos a modificar Vamos a ponerle Poner Bueno así Dejámoslo mientras Pongámoslo en mayúscula Poner Calder nos ofrece La posibilidad De corregir En mayúsculas Quédame Poner Este Miniatura Miniatura A Video Así pongámosle Nada más Por el momento Pongámosle así Vamos a separar Un poquito esta Ah me parece que está bien Si está bien Ahora vamos a Seleccionarlo Y arrastrarlo Para poderlo visualizar Un poquito mejor Porque vamos a trabajar Con este Con esta Este Este texto En mi caso En mi caso lo pongo Le doy un doble clic Para poder este Para poder trabajar Un poco más con él Para que así sea un poco Más grande Y el mensaje Se vea Un poco mejor Vámonos a esta parte De acá arriba Para poder centrar Para poder alinearlo A nuestro gusto Vamos a ponerle centro Ahí me equivoqué Vamos a ponerle igual Aquí centro Listo Ahora lo que vamos a hacer Es este Con Vamos a seleccionar El cursor Vamos a hacer Este clic sobre Clic derecho Sobre la La imagen Y vamos a poner Bueno sobre el texto Y vamos a hacer A convertir A texto artístico Y listo Así podremos hacerlo Más grande Y más pequeño Ahora Vámonos aquí A las fuentes Les digo Para que Les digo que no se necesitaba Mucho utilizar El Este El tamaño Porque así lo íbamos A modificar el tamaño Pero vamos a las fuentes Y una vez desplegado Aquí yo ya tengo cargado Este Algunos Algunos Este Algunas fuentes Que si tú las quieres También te las dejo En la descripción del video Entonces Este Ya nada más Es cuestión de seleccionar El tuyo Automáticamente Te lo Te CorelDot Lo que va a hacer Es cambiar el texto Y darle Un poco más de tamaño Dependiendo del tipo de fuente Siempre hay que poner Este Fuentes llamativas En las que yo he descargado Son Para mí Para mí Son bastante Buenas Como ven Este de huesos Este de Big Truck O este de Candy Pop Que es el que utilizo bastante Solamente es cuestión De que te digo Selecciones las tuyas Y te dejaré Mis Mis fuentes Bueno Yo utilizaré El Bubble Gum Solamente presionamos Y listo Ya está De este color Tal vez el color No te va a gustar Y vamos a agrandarlo Tal vez el color No te va a gustar No te va a terminar gustando Pero bueno Este Ya nada más es cuestión De cambiar el tipo De color Pero también Esto depende de algo Depende del fondo Que nos Bueno Del iluminado Que le vamos a poner O del sombreado Para poner esto Vamos a utilizar Todas las imágenes A todo lo que está aquí Le vamos a poner sombreado Excepto al fondo El fondo ya no se va a tocar Al menos que sea necesario Vámonos a esta parte Herramientas de mezcla Desplegamos el menú Y pongamos sombra Ahora Solamente hay que seleccionar La figura Y una vez seleccionada La figura o la imagen Así como en este caso Lo que vamos a hacer Es irnos A lo que viene siendo Aquí este menú Para desplegarlo Y le ponemos En Acostumbro ponerlo En pequeño Pero la verdad Da unos resultados No tan gratos Así que En mi caso Le voy a poner Este Ya sea No Le voy a poner Un brillo grande Ahorita vamos a ver Como queda el resultado Vámonos al Al color de sombra Mientras estemos en sombra Se va a abrir este menú Le damos el color de sombra Y con las flechitas Vamos seleccionando El color que nosotros queramos Como vemos Este No se logra apreciar Bastante el color Vamos a poner este Color moradito O violeta No se logra apreciar Bastante Pero vámonos A este menú de aquí Dirección de fundido Una vez que seleccionamos Este 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 Lo que viene siendo Este menú Se va a aparecer Un poco más Vamos a ponerle Fuera Ahí está Y ahora vamos a ponerle Cuadrados Para que así Se alinee un poco Un poco mejor A la figura Aquí vamos a ponerle Aquí Bueno Aquí casi ya no se puede decir Que es tan necesario Pero Este Si tú quieres Darle un poquito más De color Así Como que Un poco más Este Este raro Bueno Aquí Casi no se utiliza Mucho Les digo Yo casi Por regular Pongo sustraer Porque extraes Un poquito más El color Pero Bueno Aquí ya es opcional Esta opción Ya es opcional Prácticamente Así que vámonos A A mí me gustó Bastante Este que es Diferencia 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 Ya que le está dando El color verde De core el drone Me parece perfecto Sin querer salió El color Vamos a seleccionarlo Y ahora vámonos A esta parte Del menú Que aquí es donde Se va a ocurrir Toda la magia Muy bien Podría quedar así La imagen Está perfecto Pero pongámosle Este un poco más Este Un poquito más Así Este relacionado Al contorno De la imagen Que no se separe Bastante Como vemos Aquí voy bajando Voy bajando Voy bajando Hasta que me dé El contorno Así parece Así Al parecer Está bien Aquí es La transparencia Entre menos Transparencia Tenga Aparentemente Debe de verse Menos El color Pero yo De preferencia Lo dejaré así En este momento Ya que El color Está bastante bien Y ya una vez Terminado Solamente Damos Ya sea En la flechita O si no Seleccionando El otro El otro El otro elemento Bueno pues Ya estando aquí Vamos a hacer El mismo paso Así para que No se nos olvide Veamos Tal vez el color verde Le quedaría perfecto En caso de que Tú no estés No estés Convencido De estos colores Vámonos A otro Y se nos abrirá Lo que viene siendo Otro tipo de menú Otra ventana Con un menú diferente Tenemos paleta Mezclador Y modelos Yo prefiero modelos Ya que aquí podemos Tener un color Mucho más sólido Como en este caso Vamos a utilizar El color este Un ejemplo así Hasta la esquina Es un color más sólido Que al que nosotros Queremos O queríamos O deseamos Este Les digo Pueden utilizar Las flechitas Para mover Este tipo De elementos Ya que Es lo que nos ofrece Con el draw Que es este Bastante bien Bueno Veamos este Seleccionamos este Y listo Pues queda bastante bien Queda bastante bien Ahora solamente Seleccionamos Con ya la herramienta Así De sombras seleccionadas Seleccionamos Este de poner miniatura Bueno pongámosle Agrandemosle Así Agrandemos la imagen Con el miniatura A video Ahí está Centremosle Pongámoslo P Se bajará Hay que utilizar Las flechitas Como siempre les digo Y listo Vamos a ver Como ha quedado El resultado Si O si está bien O si es necesario Una modificación Bueno Ahí está Poner miniatura A video Tenemos el logotipo De youtube Y el logotipo De coreldraw Creo que es necesario Modificarlo Vamos a ver Vamos a ver Y listo, así lo voy a tener, les digo al momento de mover esto, todo se va a mover, todos los elementos dentro se moverán, siempre y cuando no estemos editando el powerclick. Y bueno, ahora vamos a ver por qué les digo que no es tan necesario este cuadrado del fondo, con lo siguiente. Vámonos a archivo, le vamos a poner exportar, o si no, nada más control-m, hace la misma función, créanme. Entonces, vamos a seleccionarlo en portada video, le ponemos, este, cómo poner, este, miniaturas, ahí está, miniatura. En formato PNG, que es el más, este, el que nos da CorelDRAWN, ya que nos ofrece buena resolución, y el tamaño adecuado que nosotros necesitamos. Vamos a ponerle a exportar. Debe de salirnos una ventana, hay que esperarnos, en mi caso, si se tarda un poquito. Vamos a ponerle exportar PNG, y aquí vemos el resultado final con el difundinado, y lo que vienen siendo los logotipos, este, a veces no se nota mucho el fondo, pero bueno, es muy, muy, para mí está bien. Aquí nada más hay que darle un último toque, 1280x720, porque a veces este sí se pone muy especial YouTube, con eso de que pesa un poco más la imagen. Ahí está, vamos a ponerle aceptar. Y listo, ya se guardó, no es necesario esperar tanto. Vámonos a ver nuestro resultado. Vamos a buscarlo en el portada video. Y como ven, este, y aquí está. Este es el resultado final. Como ven, es una miniatura bastante aceptable, bastante llamativa, y de buena calidad. Nos ofrece, se ve de buena calidad, de buen, de trabajo, ¿verdad? Vamos a este, a ver. Ahora hay que hacer lo siguiente, hay que guardarlo. Este es muy importante. Vamos a ponerle guardar, o no, control S. Y vámonos a lo que viene siendo, este, nuestra, nuestra área. Por eso necesitábamos una carpeta. Sin título, por el doble ponemos, este, miniatura, crear miniaturas. Crear miniaturas. Ahí usted lo escribe mejor. Lista, ya se guardó. Ahora vamos a cerrarlo. ¿Por qué guardarlo? Porque así cuando tú quieras hacer una nueva miniatura, lo único que tienes que hacer es darle doble clic a este. A este, a crear miniaturas. Y, este, al momento de abrirse el programa, al momento de que el programa detecta que tú lo estás modificando, te va a crear una, 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 este, lo que se llama, una copia de respaldo. Una copia de respaldo. Esto para que, este, este, vamos a editarlo. Esto para que, para evitar, este, que se pierda tu, tu trabajo anterior. Este, vamos a ver si ya se hizo la copia. Al parecer no. Vamos a guardarlo. A ver, veamos si funciona. Deja salir del editor. Vamos a ver si funciona. Voy a ver si. Y listo. Como les digo, al momento de guardarlo, nos creó una copia de respaldo. Copia de seguridad. Esta copia es, este, vamos a pasar un poquito más grande. Vamos a ordenarlo para que lo vean. Este, vamos a ponerlo en muy grandes. Como ven, aquí les digo, esta parte, este es el original, el de nosotros, el que acabamos de terminar. Y este es el que acabo de borrar las, 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 el mensaje. Y podemos trabajar sobre esta. Podemos cambiar todo y obtener, este, una nueva miniatura. Y así no perderemos nuestra miniatura anterior ya si la queremos modificar. Y esta, pues la podemos meter en otra carpeta. Y bueno, como ven, aquí están los elementos que seleccionamos, que utilizamos. Este, para nuestra miniatura, que es, este, bastante fácil utilizando CorelDRAW. Si tú tienes otra herramienta, pues, este, por el momento no te podría ayudar ya que yo estoy utilizando CorelDRAW. Y bueno, esto sería, esto sería la forma. Si tú sabes otras nuevas formas de utilizar este tipo, son herramientas muy fáciles, muy básicas. En CorelDRAW, ya que es un editor para mí lo mucho más fácil de utilizar. En comparación de lo que viene siendo otro editor, que por cierto no los utilizo ni, bastante, ni siquiera, este, ni siquiera los utilizo a diario, ¿verdad? CorelDRAW es el que utilizo bastante y me da las herramientas como para un chico de preparatoria o de secundaria. Solamente se necesita un poco más de imaginación. En mi caso yo no tengo tanta, pero sí es, este, sí, sí es, este, algo que CorelDRAW nos ofrece. Nos ofrece esa facilidad. Para mí ya se me hace fácil utilizarlo que, como les digo, en menos de media hora puedo hacer una miniatura para mis videos. Y inclusive, así tú los puedes hacer para tus videos. O inclusive tú los puedes hacer para una presentación, para lo que tú desees. Solamente, pues, dale las dimensiones que necesitas al inicio y obtendrás un resultado bastante bueno. Y bueno, este, ya termino este video. Espero que te suscribas, espero que también me regales tu like si te ha gustado o también te deslikes. También me dejas tu comentario diciéndome qué es lo que haría falta, lo que haría falta en este video para poder yo sí actualizar mis videos. Porque la verdad, o sea, hago mis videos, hacía mis videos cuando la verdad no tenía conocimiento de esto. Así que, este, espero que te haya servido este video. Espero que también tú logres hacer unas muy, muy buenas, este, estoy seguro de que harás unas perfectas, este, miniaturas para tus videos de YouTube. Para tus presentaciones, para incluso tus wallpapers. Esto con, o incluso tu banner, tu banner aquí mismo lo puedes hacer. Y así, este, esto te pueda servir bastante, bastante, créanme. Te puede servir esto inclusive para, no sé, algún trabajo escolar, algún, alguna, algún proyecto. Que Corel, te digo, ofrece, ofrece las herramientas suficientes. Y bueno, ya depende si tú lo quieres, este, piratear o te lo quieres comprar, ¿verdad? Ya depende, ya, ahí, ese es, este, ese es criterio de cada quien. Y también de la economía. Bueno, espero que te haya gustado mi video, te suscribas, des like o dislike, y me dejes tu comentario, como lo repito. Y también, si te gustaría apoyar mi canal sin necesidad de depositar nada, solamente dando clics en unos acortadores, este, me ayudarás bastante. Así que, también, visita mi canal de Facebook, que todo, todo, todo lo dejaré en la descripción. Te dejaré todos los enlaces en la descripción. Así que, nos vemos hasta el próximo video. Adiós, disfruta de este contenido. Y espero que sigas viendo mis nuevos, mis otros videos. Así que, nos vemos hasta la próxima. Adiós.